¿No? Hace que la gente se despierte, porque normalmente de tanta labor operativa, la gente se acostumbró al trabajo del ABC, como yo siempre les digo. Se acostuma a hacer tanto ABC que de la gente le duele la cabeza a la gente. Entonces hay que despertar visualmente de lo que estamos ofreciendo. Entonces hay que crear una curva de valor actual como lo hemos planteado anteriormente. Hay que revisar, reportar, intensificar. Y ve a dónde. Necesite cambiar su estrategia. Antiguamente veíamos, pues, el FODA. Pero realmente el FODA es una herramienta más dentro de este siglo XXI. No se olviden que hay que innovar ofreciendo valor en cada producto o servicio que llevemos al mercado. En otras palabras, hay que elevar la calidad de vida. Hay que hacer una exploración visual. Porque ya que hemos desgastado, hay que explorar visualmente la empresa. ¿Y qué es lo que siempre le digo a los marketeros? El marketero que está detrás, detrás de una máquina, se convirtió en un evaluador cuantitativo. El marketero que no vive con su gente, no sale al campo, en otras palabras, no mira, no huele, no toca, no escucha, no gusta como su cliente o como su consumidor, perdió. Perdió porque no sabe vivir como su consumidor. Y muchas veces en estos equipos de entrenamiento que tenemos con un grupo de profesionales y muchachos que se forman dentro de lo que es el marketing, pues, llevamos a diferentes mercados. Así que vivan con el sueldo de, si es para un obrero el producto, que viva con el sueldo de un obrero. Si es para un empleado, que viva con el sueldo de un empleado. Que ellos pasen todo lo que pasan ellos en el día a día. ¿Van a un con? ¿Están al interior del país? ¿Con qué fin? Únicamente experiencia. La experiencia y el aprendizaje nos van a permitir a nosotros vivir, saber vivir y saber lo que sienten y experimenten los clientes o consumidores. Es la única manera. Porque a nosotros nos pueden contar muchos cuentos, pero si no lo hemos vivido, no hacemos nada. Es por eso que en esta exploración visual decimos, salga al campo, a probar las seis vías para crear cosernos azules. ¿Qué es lo que necesitan? Está bien, el producto te satisface, pero realmente te soluciona un problema. Realmente te soluciona alguna carencia o solamente es para vivir, para pasar el tiempo. Observe las ventajas claras de las alternativas. ¿Qué alternativas te están ofreciendo en base al consumo o a las necesidades, problemas o carencias? Hay que ver las variables para eliminar o cambiar. Probablemente son los atributos o características del producto, como probablemente el envase, probablemente el nombre, probablemente el olor, el sabor, el aroma. No sean tan atractivos y la gente lo consume porque no hay otro. No hay otro en el mercado. Entonces, necesitamos estar desarrollando investigación en el campo. Y en la serie de estrategias visual es donde nosotros ya comenzamos a mandar alternativas. Veas tus curvas de valor futuras, contentas de alimentación, de los clientes y no clientes. Lo que a mí me interesa son los no clientes, porque los clientes normalmente pues con un poco group o con una encuesta, rápidamente nosotros podemos podemos aprovechar la información, pero lo que a nosotros nos interesa son los no clientes. Los no clientes son los que, los más importantes. Dentro de la comunicación visual hay que distribuir los perfiles estratégicos del antes y después. A ver, cómo es del antes y después. Antes nosotros cómo podíamos promocionar un producto. Antes cómo nosotros podíamos desarrollar un producto. Cual era el proceso de análisis y evaluación. Y ahora cómo lo hacemos. Aprendemos y experimentamos. Antes solamente nosotros decíamos, yo ya sé. Mi amigo tuvo la experiencia. Tuvo la experiencia en el escritorio. Nunca salió al mercado a convivir con el público, con el cliente o consumidor. No sabía realmente las necesidades. Y habían contado cómo eran las necesidades. Y creyendo que había tenido éxito en dos o tres semestres dentro de un periodo. De un periodo, creía que tenía la rentabilidad necesaria para poder desarrollar ingresos. Hay que apoyarse en los proyectos que soporten la estrategia nueva. Es decir, ir. Normalmente, si hemos encontrado los nuevos segmentos de mercado, no nichos. Si no, nuevos segmentos de mercado, desarrollar productos que realmente les interese y les haga vivir nuevas experiencias. Ojo. Normalmente, en marketing, nosotros hablamos de sentimiento, emoción y sensación. Si tu producto es de calidad, genera ese sentimiento, emoción y sensación con tu público. En donde él se enamore de ti. Pero se enamore porque le está dando un producto que le va a ayudar a elevar la calidad. Entonces, dentro de la lógica convencional y la lógica de innovación del valor, nosotros tenemos dos supuestos. El supuesto de la industria y la lógica convencional, tomar como dado las condiciones del sector. Mientras que en la lógica de la innovación del valor, moldea las condiciones del sector. En base a información, experiencias y vivencias. Mientras que en el enfoque estratégico y la lógica convencional, nos han enseñado siempre a vencer las competencias. Estamos en una constante batalla. Y hasta ahora, ustedes pueden escuchar. Hay que vencer a la competencia. Estamos en el banco de batalla. En este carril de la selva. Todo vale. Y esa es la gran escuela norteamericana. La gran escuela norteamericana nos ha llevado a eso. Mientras que en la lógica de innovación del valor, proponen un gran salto en el valor. Y bajo un sentido humanista. Eleva la calidad de vida. Y eso no nos va a cansar de decirlo hasta que ustedes, mañana más tarde, vean cómo es el éxito de esto. 15 años que llevamos diciendo estas dos palabras. Eleva la calidad de vida. Eleva la calidad de vida. Es el éxito de cualquier producto o servicio. Mientras que en el cliente, en la lógica convencional, hay que retenerlo. En la lógica de innovación del valor, hay que enfocar a la masa de los compradores. Y pensar en términos de lo común. Bienestar social. ¿Ok? Seguimos. En los activos y capacidades hay que construir. En la lógica convencional, hay que construir por lo que se tiene. Es decir, crear todo un castillo. Mientras que, en la innovación del valor, hay que preguntar, ¿qué haría si empezamos de nuevo? ¿Qué haríamos? ¿Podemos desaprender lo aprendido? ¿Y podemos incrementar el conocimiento nuevo que nos va a ayudar a hacer ese gran cambio? ¿Nos va a ayudar a dar ese gran paso? ¿Cuántos seguimos con conocimientos antiguos y sobre estrategias antiguos? En la sombra de producto o servicio, en la lógica convencional, ofrecen los productos y servicios determinados por el sector. O sea, el sector te llama a desarrollar productos o servicios. Pero, cuando nosotros vemos la lógica innovación del valor, podemos pensar en términos de solución para el cliente. No solamente el marketing del siglo XX era ver necesidades, hay que satisfacer necesidades. No. Tu producto también puede solucionar problemas. Tu producto ahora también puede solucionar carencias. No solamente piensas en necesidades. Porque para satisfacer necesidades, sabemos cualquier producto. ¿Pero el producto puede ser tan integral que puede dar de gratas y experiencias al ser humano? Ok, entonces. El diagrama del trapping point, normalmente, ¿a qué se refiere? A ver, lo que en un inicio era para un nicho, se vuelve a masificar. Y eso fue lo que se hizo con el Circo del Sol. Se trabajó a mediano y largo plazo. Lo que solamente era para un segmento de mercado muy pequeño, ahora se ha popularizado. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Preguntarnos, ¿cómo los pequeños detalles pueden significar una gran diferencia en los grandes esfuerzos? Tener un poco impacto. Esta es una relación de enamorados. Vean así, detalles que hemos olvidado, cómo pueden generar gran impacto en el mercado. Ok, entonces, la secuencia correcta cambia de la manera de pensar. ¿Dónde? Se está pensando en la utilidad del comprador, en el precio y en el costo. Ojo, costo hablando del desarrollo tecnológico. Y, en los cambios de comportamiento, en la adopción de grandes actitudes frente a lo que es crear el valor. Porque muchas empresas dicen, no, mira, ¿sabes qué? Acá son números y acá son el dinero. Si ustedes hacen este cambio inicial, el dinero va a venir por sí solo. Y eso es lo que muchos pasan en la cuenta. Cuando uno le da la más gran experiencia a su cliente consumidor, entonces vuelve por esa gran experiencia. Vuelve y consume. Y no solamente va a volver y consumir, sino va a querer seguir desarrollando ese éxtasis producido por este producto o servicio. De esa manera nos obligamos a un océano azul comercialmente enviado. Hay cuatro barreras, ya. Para terminar, hay cuatro barreras que inhiben la adopción de una estrategia del océano azul en las empresas. Uno, la barrera de la percepción. La gente que le encanta estar en el estado cubo. Sí. La barrera de los recursos. Mire, ¿sabes qué? Tenemos recursos limitados, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. ¿Ustedes creen que para generar sentimientos, emociones y sensaciones necesitan bajar la cantidad de dinero? No. Acuérdense, la palabra detalles. A la gente a veces sin dinero se le hace sentir bien porque nos hemos olvidado de ciertos detalles. Más bien la motivación, el personal realmente está motivado por ese gran cambio y la barrera política, que siempre hay en una posición a los intereses, es política interna o de la crisis. No muevas nada porque probablemente es que la gente no esté conforme con los grandes cambios. Entonces, como yo siempre digo a la gente, no tenemos empresarios, tenemos empresarios, entonces. Si no generamos ese valor, vamos a tener siempre empresarios. No tienes clientes, no tienes consumidores como seres humanos, tienes objetos únicamente que captan tu producto y compran. No olvidemos, dentro de esta estrategia del Océano Azul, que debemos tener en cuenta las tendencias que actualmente, esas fuerzas del mercado que están moviendo, ese colegio empresarial. Debemos tener en cuenta muy bien el entorno, ese macro y micro ambiente, donde están los factores económicos, políticos, sociales, demográficos. Tenemos que tener en cuenta también que el gerente de hacer gestión empresarial en el siglo XXI es pensar de manera global. Tienes que hacer planeamiento global, organización adecuada, adaptada, sincronizada globalmente. Tienes que dirigir de manera global, con un estilo global, con calidad global. Tienes que controlar de manera global. No, no bastan esos grandes cables. Necesitas también tener un BCC, un balance scorecard que te ayude, que te ayude a controlar la empresa en cualquier parte del mundo. Tienes que ingresar al mundo tecnológico y manejar las crisis. La crisis tras crisis se conoce desde antes. Se conoce desde antes. Esta crisis económica mundial se conocía desde enero del 2007. Se sabe que va a haber una crisis para diciembre del 2011. Se sabe. Se sabe nuevamente. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos estamos preparando para hacer ese colchón financiero durante estos dos años? ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Si tenemos talento humano. Si hemos identificado talento humano en nuestras empresas. Ese talento humano que nos va a ayudar a desarrollar la gestión dentro del siglo XXI. Y finalmente, pongo una frase de Peter Drucker donde nos recuerda siempre a todos y nos dice Recuerda que lo más importante respecto a cualquier empresa es que los resultados no se están en el interior de sus paredes. Para aquellos que les gusta estar detrás del escritorio. El resultado de un buen negocio es un cliente satisfecho. En otras palabras, en la calle está. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.